Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título, el día de hoy voy a intentar recrear este maquillaje de Instagram a ver cómo me queda. Y van a tener muchos zoom cercanos para que vean en realidad cómo se ve un maquillaje de Instagram hecho por una persona normal, con una piel normal supongo, en un hábitat normal y no en el estrellato. Así que, vamos a empezar, porque estoy diciendo muchas tonterías que ni yo me comprendo. Pero es lunes, son las 4.27 y este video tiene que estar subido hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto, ¿qué piensan de las fotografías que saco al final de los videos? ¿Les gustan? Díganmelo en los comentarios también.